El biogás se colecta en el domo que está en la parte superior del bioreactor el cual consta de dos membranas, una acumula el biogás y fluctúa, depende de la cantidad que se va produciendo y consumiendo y el exterior siempre se mantiene turgente gracias al inflado con aire entonces esto hace que se proteja siempre el domo interno también sirve como medida de seguridad ante alguna fuga y básicamente para que ni el viento ni el sol deterioren el acumulador de gas el gas tiene que ser filtrado para no corroer lo que son los motores o las calderas cuando sale el reactor sale con vapor de agua y ácido sulfídrico que corroa los metales entonces desarrollamos un sistema de filtrado, tiene distintos componentes y hay distintas alternativas según la concentración inicial de sulfídrico con el cual se baja considerablemente la concentración y queda apto para ser utilizado entre un montón de combustión interna y que tenga una vida útil considerable también es necesario agregarle presión al biogás ya que se acumula siempre a baja presión dentro del domo acumulador y uno puede regular tanto la presión como el caudal de gas que va hacia los equipos que lo consumen el sistema de calefacción que hemos implementado es con un intercambiador externo de calor el cual es beneficioso en el sentido del mantenimiento ya que dentro del bioreactor no estamos instalando ninguna pieza que requiera un mantenimiento que nos obligue a vaciar el digestor entonces al tener todo del lado externo digamos podemos hacer el mantenimiento sin necesidad del vaciado estas instalaciones están hechas en su totalidad de hormigón lo cual le confiere una vida útil muy larga o sea hay plantas en el mundo que están funcionando hace más de 30 años sin problemas, nosotros estamos adaptando a esa tecnología o sea ustedes acá lo que ven es el revestimiento externo que consta de una aislación térmica y unas chapas para proteger la aislación estamos produciendo aproximadamente 600 metros cúbicos por día de biogás los cuales pueden ser transformados en 75 kVA y bueno los números aproximados de la inversión de la planta de biogás más la generación eléctrica rondan los 3.000 a 4.000 dólares por kW instalados tanto el motor generador como la planta de biogás con tecnología de punta para mantener el proceso eficientemente constante y constante durante todo el año esta planta de biogás tiene asociado un panel de control desde el cual el operario maneja las variables y carga los parámetros para que los podamos ver a través de internet entonces esto nos ayuda a que el monitoreo se pueda realizar a distancia a través de internet y frente a algún problema o algún desperfecto técnico se pueda solucionar o prever con anterioridad y